México, en su periodo como diputada federal, Azul Echeverry Aranda, actual candidata en Guanajuato al Senado por el PRI, adquirió dos departamentos de lujo por más de 11 millones de pesos. Uno de ellos se ubica en San Miguel de Allende, el cual no figura en su declaración 3 de 3, y otro en la Ciudad de México, que fue comprado de contado en 5,6 millones de pesos. De acuerdo con su declaración patrimonial, en 2016 Echeverry Aranda tenía una remuneración anual que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones por 401.997 pesos por cargos públicos y 362.888 pesos por actividades empresariales y o comerciales. Azul Echeverry Aranda, foto, reforma no obstante aclaró que ninguna de las empresas en las cuales es accionista le genera algún tipo de utilidad. En cuanto a bienes muebles estableció que posee tres casas en León, Guanajuato, y un departamento en la Ciudad de México. Los primeros por herencia, cesión y donación, y el departamento, de 122 metros cuadrados, adquirido de contado en 5,600,000 pesos. La aspirante priista aseguró que sus ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros, eran de 3.376.747 pesos anuales, sin detallar el origen de esos recursos, y 720.000 pesos anuales por pensión alimenticia para su hija. Sin embargo, datos del registro público de la propiedad establecen que la diputada federal con licencia posee el departamento número 2 del edificio, E, del residencial Puente Viejo, ubicado en Calzada de la Aurora 52, cerca del centro de San Miguel de Allende, valuado en poco más de 6 millones de pesos. La propiedad no figura en la declaración 3 de 3 pese a que el pasado 18 de junio tuiteó, invito a los demás candidatos a actuar con transparencia en su 3 de 3, Echeverry indicó además que cuenta con una tarjeta bancaria con una inversión de menos. De 100.000 pesos y tres autos, una camioneta Acadia 2016 adquirida a crédito por 730.000 pesos, una camioneta BMW X3 comprada de contado en 407.000 pesos y una Highlander 2015 adquirida a crédito por 529.000 pesos. La legisladora tiene además una acusación por plagio para obtener su tesis en 2006 en la Universidad Iberoamericana de León para el título de licenciada en comunicación. En el capítulo 1 de su tesis propuesta de comunicación interna dentro de mental. Además, como diputada registró 25 inasistencias en un periodo ordinario de sesiones en 2017, Echeverry ha sido regidora suplente de León, presidenta del DIF de León y delegada federal del Instituto Nacional para la Economía Social, IINAS, en Guanajuato. También secretaria de la Fundación Colosio en León, consejera política nacional y estatal del PRI y subsecretaria de vinculación con sectores y organizaciones del CN del PRI, y la diputada PRIista con licencia azul Echeverry Aranda adquirió un departamento en San Miguel de Allende, Guanajuato, valuado en poco más de 6 millones de pesos, el cual no reportó en su 3 de 3, la propiedad se ubica en el edificio E, del residencial Puente Viejo, ubicado en Calzada de la Aurora 52, vista de uno de los edificios del complejo residencial en el que compró la legisladora, el exclusivo fraccionamiento cuenta con áreas de esparcimiento, entre ellas alberca. En esta nota, transparencia azul Echeverry Aranda PRI 3D3.